La Plaza de la Constitución de Benidorm, en el casco antiguo de la capital del turismo, una zona que popularmente es conocida como la Calle de los Vinos, ha sido precisamente el marco de la celebración de una de las ferias de vino de carácter privado más importantes de la provincia. El conocido bodeguero Enrique Mendoza Cortés fue uno de los invitados más destacados. En una de sus pocas intervenciones públicas en medios de comunicación, nos dio las claves que, a su juicio, son necesarias para la elaboración de un buen vino. Tenemos ese microclima, que tenemos cierta lluvia, podemos regar algo para que no se estresen las plantas por goteo, y entonces es cuando se consigue el buen vino. El vino, el 80 o el 85% de la calidad del vino, lo hace el campo, el sol y el clima. Este año la Feria del Vino de Benidorm cumple su novena edición, organizada por el empresario Javier del Castillo, propietario del popular establecimiento La Cava Aragonesa. A la cita de Benidorm, con los buenos caldos españoles, han acudido 50 bodegas. Y ahora lo que estamos consiguiendo es que la gente pueda disfrutar, que pueda conocer el mundo del vino desde dentro, hablando con los distintos bodegueros y hablando con las distintas empresas de distribución para hacer un contacto y poder conocerse un poquito más internamente. Centenares de personas, entre expertos, amantes del vino español, vecinos y visitantes, se han reunido en un evento cuyo objetivo, entre otros muchos, es la promoción de la gastronomía local, implicando a toda la sociedad de Benidorm.